Por ya el saludo, nosotros somos el equipo de Billopers Minds de la Academia CETCISCO, una institución educativa de Fortibertal Cortés. El equipo está conformado por seis estudiantes, un impulsor y dos entrenadores. Conociendo el terreno de Vengativa, el territorio lo hemos caracterizado y de ello hemos recogido algunos datos generales, como pueden ser las diferentes problemáticas que tiene, como puede ser la tal indiscriminada de árboles, la contaminación de humedales, entre otras, pero nos enfocamos principalmente en la reutilización de aguas grises y residuales. Dicho anteriormente, logramos llegar a la pregunta problema, que sería cómo tratar aguas grises con métodos de sedimentación, electrocuvalución, degradación fotocatalítica, controlados por IoT y DEP, para hacer el uso del agua más sostenible en hogares de la localidad negativa. Posterior a esto, se conecta el objetivo general, que es cómo aportar al tratamiento de aguas grises a través de un plan de tratamiento con fuentes químicas y físicas controladas por IoT y DEP, para hacer uso de las aguas más sostenibles en hogares de negativa. Los objetivos específicos son identificar el estado inicial de las problemáticas en la localidad con respecto al uso del recurso hídrico y diseñar e implementar la planta de tratamiento de las aguas grises con la utilización de distintas áreas de conocimiento. Gracias a esto, logramos inferir que queremos aportar a las siguientes ODS. Las ODS que sacamos los aportes son la 3, acción por el clima, la cual tiene 5 metas y aportamos a 2, el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima e incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. La 12, producción y consumo responsable, la cual son 11 metas y aportamos a 2, que son de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales y ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. La 6, que es agua limpia y saneamiento, la cual son 8 metas y aportamos a 2, que son de aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos y apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Ya viní a las fases de nuestro proyecto, fueron tres. La primera, que fue la investigación, en la que buscamos toda la información necesaria, nos impregnamos de mucha sabiduría, de diferentes significados e investigaciones que hemos leído, para ya pasar a la siguiente, que es el diseño. En esta ya miramos los materiales, los tamaños, precios, costos, peso, durabilidad, entre muchas más variables para que el proyecto fuera lo mejor posible y de calidad. Y por último, en la implementación, juntamos la investigación con el diseño, haciendo así un prototipo con módulos específicos, sensores y demás, que cumplan con su función requerida en todo el proceso de la planta. Ahora, en la vértice de investigación, encontramos dos proyectos que nos sirvieron de base y de antecedente para desarrollar el nuestro. El primero de ellos es Livestrump, que como vemos en las imágenes, funciona como una pajita para refrescos con un nanofrieto en su interior. Y es de una utilidad invaluable, ya que solo basta con meter un extremo en el agua y empezar a succionar desde el otro, agua totalmente potable que puede sacar vidas. El siguiente proyecto es Folia Water, que funciona como un pequeño libro, cuyas páginas son filtros de papel con nanopartículas de plata que eliminan bacterias, virus y otros patógenos clarificando el agua. Por la parte de diseño usamos diferentes controladores, tales como son Arduino, SP32 y microbit. También, pues, para la fabricación de las cajas utilizamos impresión 3D y diferentes materiales reutilizables. En la parte de lenguajes utilizamos lo que fue el C++ y el Python. A su vez, también, estos combinados con diferentes programas como fue el Tony, el microbit, el Tinkercad, el Brender, el Walkie, TeamSpeak, FT y Telegram, entre muchos más. Esto es para conectarlas, pues, con sus respectivos sensores y hacerla funcionamiento según cada caja. Además, pues, aprovechamos los materiales reciclables en el sentido de mejora con el medio ambiente. Y para el diseño del filtro, eso es una botella plástica de aceite, la cual fue ajustada con fuego y secador para que quedara acorde a las cinco rejillas que tienen los cinco elementos que usamos en el filtro. En cuanto a la implementación, reunimos la parte de investigación y de diseño formándose una planta de tratamiento de agua totalmente funcional, la cual será explicada en el apartado de funcionamiento respectivamente. Por último, llegamos a la conclusión. Para concluir con la planta de tratamiento de aves grises, IoT Water, es una excelente solución para el soporte de las ODS, el impacto del medio ambiente y el cambio climático, además de mejorar la economía, salud y bienestar de las personas, solucionando diversas problemáticas que se pueden encontrar en el lab. Acá encontramos la bibliografía usada para basarnos en nuestro proyecto. Y por último, miraremos ya el funcionamiento técnico de nuestro planta. Gracias. 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 Gracias.